En esta situación de inmediato nos vamos a ir a Bogotá, allí está nuestro compañero de tareas, corresponsal de Telesur, Vladimir Carrillo, y de inmediato nos va a hablar un poco más de esta información. ¿Cómo se recibe desde Colombia? ¿De qué manera puede influir justamente en la situación económica de los pueblos?